¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dirá que estoy equivocado, pero está la melodía ¿Y qué dirá? Que estoy desafinado Y no es cierto, aunque sé que puede ser que de repente saquen uñas Porque siempre pasa algo que lo nubla todo Y fueron tantos miedos Los que enfrentaba desde joven Rimando y arpegiando Las cuerdas con el corazón En cada dedo Vuelta para acá Vuelta para allá Otra vez ahí está el globero Que no para de chiquir La chiquir empuja lento Cuando el puente va a cruzar Y al pasar la bajadita Tu luces en tu mente Recuérdalo bien Tu rostro es un velorio Sonriendo mujer El muerto al pozo Y el vivo al pozo El muerto al pozo Y el vivo al pozo El muerto al pozo Tu eres cerca al final El cambio de estación Yo te busqué en el mar El muerto al pozo 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 ¿Qué?